¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a CM Games. El de hoy tenemos otro video de Digimon Rearise. En el video de hoy estaremos haciendo el análisis de Super Susanomon, Digimon que se filtró a último momento y llegaría a la versión global del juego. Este Digimon, al igual que Gulfmon, es un Digimon súper versátil. Se puede usar de verdad en cualquier equipo, sea tech, sea power, sea monocolor. Susanomon la verdad te ayuda muchísimo. Entonces yo considero que es justamente de los Digistop. Se podría decir que tiene una muy buena proyección en el futuro. Tenemos aquí sus datos generales en cuanto a stats de nivel 99. Cabe mencionar también que el Digimon es un power, tiene ataque tipo power y es morado. Stats tiene nivel 99, 16,928 de vida, 12,291 de poder, 4,218 de defensa y 30 de velocidad. Sus plugins específicos le dan 1,000 puntos de poder y 1,200 puntos de vida. El de ataque y el de protección, 300 puntos de defensa y 1,200 puntos de vida también. El Axe Skill se llama Blade of the Heavens. Hace de 1,98, 1,586% de daño. Dos veces a un enemigo a la vez al azar. Y tendrá el efecto de negar las autoresurrecciones de todos los enemigos. Y ojito, no solo a los dos pegados. Bueno, en el caso de que le pega dos, porque también nada más le puede pegar uno. Les elimina a todos. Y eso es súper bueno. La Main Skill se llama igual, Blade of the Heavens. Esta hace de 502 a 727% de daño. Tres veces a un enemigo a la vez al azar. Cada golpe va a ignorar los limitadores de daño. Cada golpe va a eliminar y atravesar las evasiones del enemigo atacado. Y además, cada golpe tendrá un 80% de probabilidad de causarle stun a los enemigos atacados por dos turnos. La Sub-Skill, D-Break Prominence, hace de 350 a 500% de daño a todos los enemigos. Y tiene tres efectos. El primero es que también atravesará y eliminará evasiones. El segundo es que bajará la defensa de los enemigos en 60% por dos turnos. Y el tercero es que eliminará cualquier aumento de ataque, defensa y resistencia a tech o power de los enemigos. Así que es una técnica que también te dejo al descubierto, ¿no? Y aparte con un debut. La Passive Skill tiene cuatro efectos. El primero es que también bajará la defensa de los enemigos por dos turnos. Además, bajará la resistencia a daño power y tech de los enemigos por dos turnos en 60%. Va a tener una preferencia de target contra azules y tendrá un daño extra hacia ellos por 1.5 de manera permanente. Y además, protegerá todos los aliados de shock, error y cegadura por 10 turnos. Como vemos, es un support súper, 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 súper bueno. En cuanto a stats, este no destaca tanto como justamente Wolfmon. De hecho, podemos ver que apenas tiene un poquito más de stats que Justimon. O sea, solo le gana por una posición. Aquí a lo mejor sí le falló un poquito a Susano. Los plugins de vida me imagino que por eso mismo se lo pusieron. Porque sí, en vida, con respecto a Wolf, queda un poco bajo. A mí me hubiera gustado en lo personal que fuera en velocidad. Creo que hubiera estado muchísimo mejor. O de crítico, porque el DJ hasta eso sí puede pegar. Tampoco, digo, al ser skill single target los que tiene, hubiera estado bien. Pero bueno, no son malos stats. Al menos está en media tabla, pero sí no destacan como los de Wolfmon. Pero bueno, también tiene una muy buena velocidad. En cuanto al set de skills, este Digimon sí puede usarse también en Clash Battle. Y su ventaja, a diferencia de algunos de los que mencionamos, es que como baja defensa y baja resistencia a power, pues sí se puede llevar con este Kaiser Rainbow. En el caso de que no haya sacado Megamod o algún otro DJ de ese estilo que puede meter los debuts, pues Susano te puede hacer la chamba. O sea, baja defensa y baja resistencia. Entonces ahí ya tienes el trabajo hecho. Por lo cual se puede llevar. Aparte, el DJ pega fuerte. Estábamos diciendo que tiene dos skills single target. Entonces ahí también puede ayudar. Y al también eliminar los aumentos del enemigo, puede ayudarnos contra cierto tipo de rankings. Entonces, sí tiene un poquito más de uso que otros Digimon. En cuanto a Battle Park, va a ser su principal modo de juego. Va como un support. Y como mencioné, puede ir en cualquier equipo porque tiene esta facilidad de quedar por la passive. O sea, baja resistencia al daño power y baja resistencia al daño tech. Además que también baja defensa. Y si se limpia el debuff de defensa, lo vuelve a meter con la subsidio. También elimina resurrecciones, que esto es súper molesto. Y la eliminación de buffs también es muy muy buena. Además de la protección a estados. O sea, prácticamente estamos diciendo que es el reemplazo de Belsemon y este Omegamon. Así de fácil. O sea, es el reemplazo de Belse y Omega. Tiene la misma pasiva y más cosas. Se podría decir que algo combinado. Porque Belse, recordemos que tiene la eliminación de buffs. Y aquí Susanomon la va a tener. Bueno, nadie tiene la quitada de resurrecciones. Aquí Susanomon la va a tener. Que sí, sí le ganan por 10% el debuff de resistencia al daño tech y power. Pero 10% no es nada. Aparte también aquí tienes una protección a estados. Tienes shock, error y cegadura. Entonces, les digo, a mi parecer. O sea, no hay forma en que yo a Omega o a Belsemon los vea mucho mejor que este Digimon. Es muchísimo mejor Susanoo y te da esa chance de estar metiendo equipos mezclados. O en un mismo equipo morado, justamente llevar power y tech. Que eso es lo que se va a empezar a llevar con estos Digimon. En cuanto a sus plugins, ¿cómo lo equiparía yo? Depende. Si lo vas a llevar para Clash, pues sí, yo creo que sí sería bueno ponerle power y crítico. Para sacar un poquito más de daño. Si lo vas a llevar para Battle Park, la verdad. Con Susanoo, yo generalmente no ataco mucho con Susanoo. Suelo atacar más con otros Digimon. Entonces, le puedes meter power y speed. La verdad, a mi parecer, creo que es lo que mejor requería. Defensa y vida está bien en su plugin de protección. Y en las botas, en las especiales botas. La verdad, es lo que más le queda al Digi. Ya saben, los de reducción y velocidad en caso de que no tengan. Pero los digo, en sí no vas a atacar tanto. A lo mejor para rematar más que nada. O justamente el inicio para quitar las resurrecciones. Que también puede llegar a ser útil. Pero no es un Digimon con el cual vayas a pegar tanto, si somos sinceros. Más que a lo mejor vas a tirar la subskill. Es preferible atacar, no sé, con un Rasenmon GM. O con otro Digimon que así le pegue a muchos. Entonces, puedes orientarlo definitivamente a la parte de support. Y ponerle full velocidad. En cuanto a equipos, pues tenemos estos dos. A mí el que me gustó mucho es el equipo Power. Ojalá lo pueda armar, de hecho. Tenemos a Susano, a Gulp, a Rasen, a Alterese y a Heavy Limón. Susano va a estar bajando defensa y resistencia. En el caso de que se lleguen a limpiar, pues incluso tenemos a los mismos. A Susano y a Gulp. Gulp también va a quitar Anticrítico. Rasenmon va a ser nuestro principal Damage Dealer. Ya recordemos que tiene su aumento de 80% de poder. Entonces ya, es más que suficiente. Tenemos a Alterese para la defensa y a Heavy Limón para la protección. Incluso si queremos ir más a la ofensiva. Una vez que salga este Justimon. Se podría meter aquí. Y también va bastante bien. Recordemos que Justi de hecho quita bloqueo. En cuanto a este equipo Tech. Tenemos a Susano, Gulp, Gallo y Argomon. Además de Heavy Limón. Aquí, honestamente, Susano Mon va a ir más que nada como un soporte. O sea, completamente. Si aquí sí lo podemos llegar a usar un poquito más. Aquí no lo veo mucho porque no va a estar beneficiado. Tenemos a este... El que se podía llevar. De hecho, si lo pensamos bien. O sea, el mismo daño que va a hacer en este equipo lo hace acá. Porque aquí tampoco está potenciado. Digo, aquí le estoy dando prioridad. Porque es un equipo como más atacante power. Pero en realidad, si somos sinceros. Es la misma cantidad de daño. Porque no está haciendo soporte a ninguno de los dos. En cuanto a un buff de poder. Esto ya será hasta que llegue Belsemón. Aquí vamos a atacar más con Tech. Por la cuestión de Gallo. Que nos da 80%. Argo nos va a servir bastante. Aquí podemos igual. En el caso de que se llegan a limpiar. Volver a aplicar con estos dos. Y tenemos a nuestro Heavy Limón para la protección. Es un equipo que puede llegar a servir. Y bueno, si no, en cualquier equipo que ustedes tengan. En el lugar que vaya Omega Mon. O en el lugar que vaya Belsemón. Ahí meten a Susano. Fácil. Fácil y sencillo. En ese lugar, meten a Susano. Y les va a funcionar de maravilla. Si lo quieren llevar en conjunto con Omega. O en conjunto con Belse. También pueden. No les voy a decir que no. Pero puede ir. Sería llevar dos de lo mismo. Pueden ir nada más con Susano. Y no hay problema. De hecho, creo que quedaría un poquito más con Omega. Porque Omega todavía puede atacar más. Y Belse no. Entonces, bueno. Ya será cuestión de cada quien. Son nada más opciones de equipos. Entonces, bueno. Finalmente. Su clasificación. ¿Cómo lo veríamos? Para Clash. Les digo, bastante bien. Gracias a que sí puede llevarse con un equipo de Kaiser. Le voy a poner una S. Para Battle Park. A mi parecer también es una S. Por la cantidad de equipos en la cual puede estar. Y lo bien que va. Justamente. Y en Underworld Dungeon. Pues sí. Ahí sí no destaca mucho. Porque son single targets y demás. Las que tiene. Entonces, sí le voy a poner una S. Pero bueno. Susano Mon es una bestia. Definitivamente. Pedazo de banner al que va a llegar. Dos Digimon tipo S. Entonces. Cuidadito. Cuidadito. Mucha suerte a todos justamente. Espero les haya gustado este video. Si les ha gustado. Pues no se olviden de dejar un buen like. Suscribirse al canal. Si no han hecho ya activar la campanita. Para la que estén llegando las notificaciones. Ya saben que a mí me ayudan muchísimo. Cada que comentan. Cada que comparten un video. Cuantos hacen miembros del canal. Que les da beneficios exclusivos. Cada que usen mi código de creador de Epic. Yo se los agradezco un montón. Y bueno. Si también. Quieren seguir platicando de aquí. O pedir algún consejo. O pedir ayuda. Pues tengo el Discord. O el Discord oficial del canal. Les dejo el link en la descripción. Ahí platicamos bastante. Entonces bueno. Los espero. Para seguir haciendo más grande. Esta bonita comunidad. ¿No? Pero bueno. Por ahora los dejo. Leo sus comentarios de Susano Mon. Si van a tirar por él. Si no les convence. ¿Qué clasificación le pondrían? Y nada. Nos estaremos viendo. En el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!